El nombre de Jesús A postrarnos y a decirte que eres rey Estamos ante tu altar Exaltando tu grandeza y tu poder Nuestras voces, vamos, vamos Nuestras voces se levantan Ante ti en adoración Levantamos nuestras manos en tu honor Cristo, Cristo Nombre poderoso es Cristo, Cristo Del universo eres rey Cantaremos rey Cansaremos rey Levantamos hoy nuestra corazón Cantemos todos a una voz El nombre sobre todo nombre El nombre de Cristo El nombre de Cristo ¿Sabes que Él es fuente de vida? Él es la fuente de vida Que sacia mi ser Jesús Eres el agua que llena Mi copa de amor Eres la razón de mi adoración Eres el motivo de mi canción Eres el rey de mi vida Jesús Cristo, Cristo Cristo, Cristo Tu nombre poderoso es Cristo, Cristo El universo eres rey Cantaremos rey Cansaremos rey Levantamos hoy nuestra corazón Cantemos todos a una voz El nombre sobre todo nombre Cristo Cristo, Cristo Nombre poderoso es Cristo, Cristo El universo eres rey Cantaremos rey Cansaremos rey Levantamos hoy nuestra adoración Cantemos todos a una voz El nombre sobre todo nombre El nombre de Cristo La Biblia declara En Filipenses 2.9 Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es Sobre todo nombre El nombre de Cristo El nombre de Cristo Nombre sobre todo nombre Aleluya El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos hoy nuestra adoración Gracias.